Hola chicos y a todos muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turrides y el canal donde Turrides y yo sufro Hoy día no sé si voy a sufrir o no, creo que no, encontré este juego que se llama The Pedestrian Que es como el pederasta pero en realidad significa el peatón, no sé, lo vi y dije que bonito, quiero probarlo No sé ni de qué se trata pero vamos a jugar, a ver Pedestrian Ok, F, veamos, F, a ver F, ok, que hace la F, no, espérate, esto lo creo Corro, ah ya, lo junto ahí y ese lo junto allá y ahora debería funcionar o no, F, no, ok, no Y si lo superpongo, ¿cómo se hace? Ah, ahí sí, pop, no, pop, y ahora, pop, perfecto, ahora aprieto la F de nuevo y puedo avanzar, ok, ya estamos entendiendo Entonces la F, después arrastro y soy un hermoso Pedestrian Vamos a ver entonces ¿Y esto? ¿Tutorial? ¿No? Dios mío, pero qué lindo juego, qué lindo juego Y esta música es como de los Sims A ver, F, lo uno por acá Lo uno por allá ¿Qué es eso? Ah, ok, espérate, creo que esto está mal hecho Debería esto estar acá Lo muevo Lo uno allá Y ahora la F debería poder caminar Con este bajo Sí, perfecto Ahí está, maravilloso Bueno, la música de verdad es como comprando en los Sims A ver Entonces Esto es una escalera Allá, allá F, Pedestrian Ok, bajamos Solamente una vez Amen la vida Con la dulce y total Resignación A ver Esto creo que va allá Ese por allá Estoy probando Ese no va acá Este va acá Ese va allá What the motherfucking fuck Ok, ahí Sí Ok, F Acá debería poder bajar Ir para allá Acá No Esto está muy mal A ver, espérate Tengo una duda Si este es Ahí No, espérate También estoy mal What ¿Cómo hago esto? A ver, espérate Entonces Yo bajo por la escalera Y tengo solo dos escaleras Y esa escalera iría a la izquierda Ay, 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 ay Entonces Bajo por este Luego ese Y finalmente este Entonces No Este va ahí ¿Qué mierda? Espérate Bajo por la escalera Bajo por esta escalera de acá Y si esa La uno con esta escalera Ya me tiro Voy para allá Abro esa escalera Bajo por ahí Y ahí quedó en nada Entonces La otra opción Sería Bajar directamente Por esta escalera Pero ahí ya quedó en la nada Dios mío Qué mierda Lo otro sería Bajar por esa escalera Unir Esta de algún modo Allá ¿Cómo lo hago, güey? ¿Ahí? ¿Y cómo subo? Ah, puedo saltar Mira que soy estúpido, güey Podría saltar Ok Solamente una vez Resignación Uy, qué lindos los escenarios Ok Tú ven, tú ven, tú ven Vamos para allá ¿Dónde se supone que tiene que llegar este personaje? Allá hay una llave ¿Cómo? ¿Cómo agarra la llave? ¿Con la E? ¿Con la E o no? Sí, con la E Ok ¡Ay, sí! ¡Soy un pedestrian! Ya Segundo puzzle Puzzle Ya Entonces Aquí yo bajo Voy por allá Busco la llave No, esto está mal Entonces Ese va por allá Y ese Creo que Ahí Ahí debería estar 100% unido ¿Cierto? Vamos a darle con la F Espérate No, me estoy devolviendo Soy un estúpido Bajo Escojo la llave Vamos para allá Abrimos Saltamos Sí Pero vamos a la siguiente parte De este ¿Estoy bien? ¡Sí! ¡Es muy bonito el juego! Ay, perdonen chicos Si esto no me causa Sufrimiento extremo No sé por qué Debo disculparme Por no sufrir Pero Estoy feliz Estoy loco de felicidad Porque de verdad Es como un lindo paseo Bueno Es solo como un lindo paseo No siento más que alegría En mi corazón Me fui a la mierda No es por ahí No es por ahí Parece que es al revés Vamos a tirarlo al revés No, aquí la estoy cagando Medio, medio A ver, pensemos Tengo que llegar ahí arriba Para abrir la puerta De acá abajo Por lo tanto Necesito Que la escalera crezca Cierto Ahí debería estar Lo suficientemente grande No, pues no está Lo suficientemente grande No, no funciona Y por acá No, por acá Solo me estoy devolviendo A ver, tranquilo ¿Qué pasa Si invertimos? Es que si invierto Siento que no queda Unido a nada aún ¡Ah! Ya sé Ahí está Cruzadito ¡Eso! Dios mío Es todo fácil cuando piensas Cuando tienes la capacidad De razonar Y no de ser un tarado Como yo Es posible que todo sea hermoso A ver esos dibujitos ¿Qué hacen? Ok, no sé qué hacen los dibujitos Pero no me importa Avanzamos nomás Siguiente Aquí Esto es curioso Vamos a agarrar la llave Inmediatamente Ya, esto es un poco más complejo Entonces Yo agarro eso Subo por acá Y debería ir a una escalera Lógicamente Esta es la única escalera Que calza Creo yo Luego Salto Por allá Bajo Y debería abrirse Algo más ¿Qué debería abrirse acá? ¿Esa? Y después ahí Tal vez Ya Llave Bajo Subo Salto Vamos por arriba Le bajo Vamos para allá Acá tengo que esquivar Con cuidado Eso Ah, sí llegaba Pensé que no llegaba Pensé que algo más tenía que hacer No, esto está fácil Este es fácil Oigan chicos ¿Saben qué? Les recomiendo que jueguen esto Aunque ya hayan visto mi gameplay Probablemente unos días más Se les va a olvidar Así que se los recomiendo Porque de verdad Está súper entretenido Bueno, es como relajante Eso Ya Esa palanca está conectada A eso de allá A ver ¿Qué pasa si Solo uno este? No puedo Deben estar todas unidas Ok Entonces está mal Voy a tirar la palanca Y ahora Vuelvo Y eso ya está Ah no La palanca vuelve A ver Esto está Un poco Un poco Más difícil Aquí también Perfecto Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito El pederastian Ok No tengo puta idea Que hice Pero creo que Esa palanca No servía para nada Espalé Espalé Oh Güey Le hice a la primera Estaba seguro De que eso era así Güey Esto es todo Esto es todo Eh Ahora siento culpa Porque quedó tan corto El video Que voy a tener Que rellenar Con video reacciones Pues bueno Vamos a hacer video reacciones Ok Enviado Y ahora esperemos A que el hermoso Poder de internet funcione Vamos a ver Qué dicen 20 minutos después Saluda Hola Hola Mira Están todos saludando Y huelen Las video reacciones ¿Dónde están? Háganme caso Solamente quieren Sus saludos Pero no quieren Darme video reacciones Chicos Ponme en el video Conche Por favor Hueón No Ahí está Ya Ahí me mandaron uno Gokuma Güey ¿Qué pasa? Chuchutumare ¿Te querís poner velico? ¿Querís que gorra sangre? ¿Te va a poner la media ¿Para dar la axila? No sé Yo voy a actuar callado Pero te voy a sacar la chucha El refrigerador culiao Pasado a caca ¿Pero qué idioma es ese? El refrigerador culiao Pasado a caca Es porque se llama Freezer Es gracioso Estoy 90% Hecho de oro puro Gokú Valgo mucho más que tú Ya la hueleita Te va a matar Y te va a vender Te va a matar Y te va a vender Ay, asustame la mano Maricón No Maldito Kokuma Y no podía faltar el final Con flauta mal tocada Ok Extreme Fist Fucking Y bizarra Insection Since 1999 Le está metiendo Un pimentón En el ano Completo Espérate ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? Ah, no ¿Qué es eso, weón? Ok Ya Voy a dejar este video Hasta acá ¿Qué mierda? Ok Gracias Yo solamente quería Jugar pederastia Y que fuera más larga El pederastia Oh, weón Mira, ese ano Está tan dilatado Ok Nos vemos en un próximo video Jugar pederastia